Música En nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas Por habernos importado Ni porque fueron Llegar el cielo Besar tus manos Sentir tu cuerpo Decir tu nombre Y las caricias Cierra la risa Caridad y fuego De nuestro amor De nuestro amor Un ruido Ser luz de noche Ser luz de día Renar el mundo Por un segundo Y las caricias Cierra la risa Caridad y fuego De nuestro amor De nuestro amor Caridad y fuego A queda Cierra la risa De nuestro amor Marjora El tiempo de fondo Su huella No hay volable, lo que nuestras vidas no son distintas, esta noche todo vale, tu piel y mi piel. Dejen ser el Colombo, es la mejor que hay, en nuestros corazones, porque puedo mirar el cielo.